Ya la mixer, DJ Groove Y suena esa cumbia con fuerza Ahí va Todas las manitos para arriba Todas las manitos para arriba Ahí va Todas las manitos para arriba Todas las manitos para arriba La cumbia se baila, la cumbia se siente así Báilalo El sentir de nuevo tus caricias El tener tu cuerpo para amar Otra vez El sentir tus labios en los míos Y llena de amor De felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos, mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos, mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Para el russito y eleva En sentir de nuevo tus caricias En sentir de nuevo tus caricias Y llena de amor Y llena de amor Y llena de amor Que regreses a mis brazos, mujer Que regreses a mis brazos, mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Para el matrimonio Para el matrimonio Y llena de amor Es que te amo Y llena de amor Y llena de amor ¡Gracias!